¡Hola bichajos! Como estuve diciendo por Instagram, os pregunté si os gustaría un vídeo sobre los tipos de neurones porque investigando un poquito por internet y tal me di cuenta de que muchas redes explicaban parte de todos los tipos de neurones que había pero muchos datos estaban incompletos o incluso había datos que eran erróneos o no te explicaban cosas que deberías de saber sobre ese tipo de neurones. Entonces yo lo que he hecho ha sido recopilar toda la información que yo he visto, fiable, hay algunas cosas que yo solo diré, no estoy segura de que sean ciertas. Así que en este vídeo voy a deciros todos los tipos de neurones que existen y bueno como os habréis dado cuenta existen muchísimos tipos de neurones, según su patrón de color, según el pelaje y según el tamaño que tengan. Vamos a empezar por la parte más sencilla que va a ser el tamaño, que se dividen en tres tipos. Está el estándar, el whippet y el bull. El estándar se trataría del hurón más común de ver. Proviene de Europa y su peso según he leído oscila entre los 500 gramos, que sería sobre todo para las hembras que son las que pesan menos, y el kilo. ¿Qué pasa? Que yo creo que, aparte de que 500 gramos es muy poco. No creo que se considere realmente un hurón que pese más de un kilo como un hurón bull. Porque, por ejemplo, Ramsey es un hurón grande, pesa más de un kilo, pesa a 1.800, pero no cumple las características de un hurón bull. Por lo tanto, no se debería de considerarlo como un hurón bull. Yo creo que más que por el peso, es por la característica del hurón. El whippet se trataría del hurón más pequeño que existe. Este hurón, por ejemplo, pesará entre los 400 y 500 gramos, que ya he dicho que a mí me parece muy poco, pero no lo pongo en duda porque yo realmente no sé si eso es cierto o no puede ser cierto. Y es un hurón con un aspecto más alargado y estilizado que los demás. Y de aparte también tendrá un morro más alargado, más puntiagudo. En ellos destacan su agilidad y ellos provienen de los Estados Unidos. Y por último estaría el hurón bull, que trata de un hurón más corpulento que el estándar, con un cuello más corto y ancho y una cabeza más grande y redonda. Su hocico será corto, lo que le dará un aspecto más chato. Sus patas también serán más cortas y anchas, al igual que el cuerpo. Y ellos proceden del norte de Europa y pesarán sobre los 2,5 kilos. Una vez claro el tamaño, vamos a hablar de los tipos de pelaje presente en el hurón. Según el pelaje podemos encontrar hurones de pelo corto, que como bien dice la palabra, tienen pelo corto. Aunque esto también lo tenemos que tener en cuenta que cambian de pelaje de verano a invierno. Verano será más corto y en invierno será más largo. Nuestros hurones, por ejemplo, son hurones de pelo corto. Hurón semiangora. Aquí la gente entiende que los hurones semiangora son aquellos hurones que tienen el pelo semilargo, cosa que es totalmente errónea. Lo que caracteriza a un hurón semiangora, o sea, lo que hace a un hurón ser semiangora es el hecho de ser portador del gen angora. No tiene nada que ver con la longitud del pelo, simplemente el hecho de ser portador de ese gen. Es un hurón de pelo corto, pero al tener el gen angora se le considera semiangora. Lo que quiere decir que sus crías pueden tener y pueden acabar siendo un hurón angora, dependiendo de con quién se le cruce. Es decir, que si los dos padres son de pelo corto, es imposible que la descendencia pueda ser semiangora o angora. Y esto lo voy a aclarar porque la gente se puede liar. La denominación pelo corto quiere decir que ese hurón tiene pelo corto y no tiene el gen angora. Pero el semiangora será aquel hurón que tenga pelo corto y tenga el gen angora, ¿vale? Entonces mínimo tiene que haber un padre o madre semiangora y un padre o madre pelo corto. Si no, es imposible que ese gen se transmita. Pero bueno, dejemos la genética a un lado porque habrá gente que no lo entienda, como José. En resumen, el hurón semiangora será aquel hurón de pelo corto que pueda transmitirle a su descendencia el gen angora. Y ahora el hurón angora. Esta vez sí que se trata de un hurón de pelo largo y carecerá de su pelo y presentará una nariz bífida y con pelitos o con pelo sobre la zona no pigmentada. No pigmentada. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene color. Pero también puede presentar una nariz normal, lo cual suele ser bastante raro. Una curiosidad sobre los hurones angora, que serán las hembras, es que no pueden producir la suficiente leche o directamente no pueden producir, no son capaces de producir leche, por lo cual les es imposible sacar adelante a su camada. Por esto es muy complicado el hecho de criar hurones angora. Lo aconsejable sería cruzar una hembra semiangora que no tiene este problema, ¿vale? con un hurón macho angora. Este es un dato muy importante tener en cuenta ya que si alguien intenta criar, que yo he visto anuncios por ahí de gente que tiene una hembra angora y quiere criar con ella, puede sufrir pérdidas de vidas simplemente por el hecho de no haberte informado tu bien y ahí estás poniendo en riesgo vidas. Y bueno, existe una variedad de angora que será el angora 3 cuartos, que consiste en el angora que no tiene esta nariz bífida, que como he dicho es aquel caso raro. Con esto ya terminamos el tema del pelo y ahora vamos a pasar con el tema del color. El pelaje del hurón suele estar combinado entre dos colores, pero existen distinciones sobre el patrón de color, lo cual permite clasificarlos en cuatro parámetros. Podemos clasificar los tipos de hurones según el color basándonos en, por ejemplo, y primeramente en el color base. El color base será el color que predomina en el hurón. Suelen presentarlo en patas, hombros, cola y en caso de que lo tengan en el antifacto. El sable, sable negro, el black, que el black mucha gente lo considera erróneamente como el chocolate. Chocolate, champán, canela, mark white, albino y silver, entre otros. Según el patrón de distribución, que será según como tenga distribuido este color por el cuerpo, podemos encontrar el estándar. En el hurón estándar habrá una ligera distinción entre el color del cuerpo, que tendrá que ser más clara que el color de los puntos específicos. Los puntos específicos se tratan de lo que yo he dicho antes, que era el color base, que son las patas, los hombros, la cola, el antifacto, en caso de que no tenga, si a mí es. En este caso sí que podremos matar una distinción más notable que en el hurón estándar, entre lo que es el color del cuerpo y los puntos de color, que de nuevo digo que son las patas, hombros, cola... presentan un antifaz en forma de V, ausente o incompleta, o un antifaz en forma de T. Y el hocico deberá de ser más clarito, rosa o beige. La máscara debe de ser completa o en forma de T. El hurón sólido. Este hurón tiene todo el pelaje del mismo color, o sea que no existe distinción entre el color del cuerpo y los puntos de color. Suelen tener los ojos negros, pero también los podemos encontrar con ojos verdes o azules. Existen dos tipos de sólidos. Estarán los true y los self. True son los hurones sólidos que no presentan ninguna mancha blanca en la cabeza. No pueden presentar una mancha blanca pequeña en el labio superior o inferior. Los self son aquellos hurones que presentan una mancha blanca en el morro y tienen las cejas ligeramente más claras. La nariz tendrá el mismo color que el pelo y la máscara tendrá una tonalidad más clara. Y deberá de llegar hasta la nariz. Pelaje ruano. El pelaje ruano presentará un 40 o 50% de pelo blanco distribuido al azar por todo el cuerpo. Estos hurones muchas veces, debido al cambio de pelo y las mudas, acaban blancos casi o por completo. Ya hemos terminado con los patrones de distribución y vamos a entrar en los patrones de color blanco. Que serán las zonas del pelaje que presenten un color blanco. Empezamos con mitz. Que serán los guantes o calcetines, si queréis llamarle calcetines a la zona de los pies. Que se trata del caso en el que presenten una o más patas de color blanco. Si tiene una pata blanca, tiene un guante, será un mitz. Si tiene dos, serán dos mitz. Si tiene tres, tres mitz. Y si tiene cuatro, cuatro mitz. Si tiene cinco. Y si tiene cinco, no es un hurón. No se trata de la pata en su totalidad. No hace falta que tenga toda la pata blanca. Sino que más bien en la zona inferior. ¿Vale? Zona inferior, sobre todo por la zona donde están las armadillas. El blaze, que el blaze también se le llama como llamarada. ¿Vale? Este hurón presentará una línea blanca que irá desde la nariz hasta los hombros. Babero o bip. Que es como se le suele decir, bip. Presentarán una mancha blanca en la zona del cuello. Que todo el mundo la tiene. El tip será cuando presenten una mancha en la punta de la cola blanca. Con las rodilleras veremos que tienen pelitos blancos que les salen de la zona de las rodillas. Boca de leche. Boca de leche me parece muy bueno. Con el tema de la boca de leche existe un debate porque realmente no se sabe desde qué punto se le puede considerar boca de leche. Pero yo os voy a decir desde qué punto hasta qué punto hay gente que lo considera. Hay algunos que dicen que con que tenga el morro blanco y la nariz despigmentada es suficiente para considerarlo boca de leche. Otros dicen que esta mancha, o sea, el morro blanco tiene que estar por encima de la nariz. O incluso hay gente también que dice que esa mancha blanca del morro tiene que bajar en forma de babero o tiene que formar el babero. El arlequín. En el arlequín tenemos que encontrar un patrón de color blanco en forma de babero y guantes. O sea, deberá de tener bip y mitz. Da igual si es un mitz, dos mitz, tres mitz o cuatro mitz. Con que tenga un mitz es suficiente para considerarlo arlequín. El panda. El panda. El panda deberá de presentar una cabeza totalmente blanca sin manchas. Solamente se puede aceptar que tenga un antifaz alrededor de los ojos claro. El panda deberá de tener bip, o sea, el babero, y a diferencia del arlequín deberá de tener obligatoriamente cuatro mitz, cuatro guantes. El polkadot o panda americano. Presentará manchas irregulares en la cabeza junto con el bip, mitz y la barriga manchurreada. Tormund es un panda americano, o sea que con él os enseñaremos bien, os mostraremos, lo de los mitz, el bip, la cabecita manchurreada y la tripita. Y por último estaría el patrón del antifaz, según tenga antifaz o no tenga antifaz. Existirá el antifaz en forma de T, en forma de V, incompleta o no presenta antifaz. Una vez explicado los diferentes tipos de patrones según color, pelaje y tamaño, quiero explicaros una anomalía muy común en los neurones. La sordera. La sordera está muchas veces ligada a patrones de pelaje. La sordera neurones muchas veces está causada por el síndrome Van der Burg. Van der Burg. Varden Burg. Este síndrome genera un subdesarrollo del oído interno. Este síndrome está relacionado con los patrones de color blanco en cabeza y aparte tiene muchas más consecuencias aparte de la sordera. Puede ser la que os voy a decir ahora, pero no tiene por qué tener todas esas consecuencias. Alvinismo. Los huesos faciales serán pequeños o poco desarrollados, el puente nasal será ancho y podrá tener labio leporino. Muchas veces la deformación craneal da lugar a nacimiento de cachorros muertos. Por eso no hay que jugar con el tema de la crianza. Problemas morfológicos de vejiga, desórdenes de la médula espinal, un estreñimiento severo, presión arterial alta, nistagno, que se tratan de movimientos oculares rápidos e involuntarios y rhabdomiosarcoma, que consiste en un tumor muscular. Como he dicho, este síndrome está ligado al patrón de pelaje, aquel hurón que tenga un patrón de cabeza blanca, como pueden ser el blaze, que el blaze es el que yo he dicho que es la llamarada, que tiene la línea desde la nariz hasta los hombros. El hurón blanco de ojos negros, que es el llamado view, tiene un abrigo de color blanco, que sería como un albino, pero simplemente tiene los ojos negros. Y luego existe otra variedad, que sería como el hurón de ojos negros, pero presenta una línea que va desde la zona del lomo hasta la cola, que puede variar de color. Y es el llamado Mark White Panda, que ya hemos dicho que el panda tiene la cabeza blanca. Cualquier patrón de color blanco puede conllevar que este hurón tenga este síndrome. No tiene por qué tenerlo, ni siquiera un panda tiene por qué tenerlo, pero tiene más probabilidades de sufrir este síndrome. Un albino también puede transmitir este síndrome, porque como ya hemos dicho, una consecuencia del síndrome también es el albinismo. O sea, este hurón puede ser albino por naturaleza o por consecuencia del síndrome. Pero claro, tú eso no lo tienes claro porque tú no has seguido su árbol genealógico y no sabes si tiene algún hurón o algún pariente con un patrón de cabeza blanca ni nada. Por lo tanto, y aunque no tenga el síndrome, puede ser portador del síndrome. Por eso, todos estos son muy desaconsejables a la hora de criar. Es mejor evitarlo. ¿Qué pasa? Que la gente lo que busca es tener un hurón albino con babero, con la cabeza blanca, un panda, un silver, un blaze... Como ya hemos visto, la crianza no es un tema con el que jugar. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de criar. Yo para nada recomiendo que criéis. Y hablo sobre todo de este tema para que veáis este tipo de información y seáis conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser. Es cierto que son patrones muy bonitos, que el panda es muy bonito y todo eso, pero no es justo que por propio disfrute, o sea, por el hecho de nosotros poder tener un hurón con esos colores, ellos tengan que sufrir. Yo supongo que vosotros ya conoceréis nuestros hurones, pero los vamos a sacar, los vamos a volver a presentar y vamos a hablar sobre el tipo de hurón que es. Este de aquí es Ramsey, es una cabra loca, ¿vale? No va a parar, me va a ser muy difícil enseñarlo. Y como veis, es un hurón estándar porque no cumple con las características del bull, que es la cara chata, las patas cortas y anchas, el cuerpo corto y ancho. Y el cuello sí lo tiene ancho, pero porque es un hurón bastante grande, él pesa sobre el kilo 800. Por eso he dicho al principio que no veo muy fiable el tema de los pesos, o sea... Bueno, como veis, es un hurón, es un sable, tiene el pelo corto, como yo no sé si es portador del genangora o no, pues lo consideraré un hurón de pelo corto. ¿Te parece bien? ¿Sí? Y bueno, como veis, es un sable, yo diría que es un sable oscuro. Como veis, tiene lo que yo os he dicho, la cola y el antifaz del mismo color, que su antifaz se consideraría en forma de T. Y bueno, tiene un color así amarillento porque hace poco ha estado con el celo. El celo se ha cortado, no os preocupéis. Es una cabra loca. Bueno, este de aquí es Tidion, es el mayor, ¿vale? Y es un hurón albino. Pensábamos que era Wippet al principio, pero también es verdad que antes era más delgadito, con el cambio del pienso ha empezado a engordar y ha cogido bien un buen tamaño. Ahora creo que pesa el kilo 200. Y sería también un hurón estándar. De nuevo, sería un hurón de pelo corto. Tenéis que tener en cuenta también que ellos mudan de pelo. Este sería su pelaje de invierno, que es un pelo más largo y en verano tienen un pelo más corto. Se trataría de un hurón albino, que como veis es blanco con ojos rojos. Y que hemos dicho sobre el síndrome y el albinismo, que puede ser una consecuencia. Pero nosotros tenemos la seguridad de que Tidion no lo tiene porque ya le hicimos pruebas de audición y él escucha perfectamente. Pero sí que es posible que, por ejemplo, sea portador. Y aquí estaría el último, que es Tormund, que como vemos también es un hurón estándar. Él creo que pesa el kilo 500. Y Tormund también sería de pelo corto o posible semiangora. Pero de nuevo, como no lo sabemos, lo consideraremos de pelo corto. Tormund, por ejemplo, como veis tiene un antifaz incompleto. Y se consideraría un panda americano. Porque como veis, voy a cogerlo de aquí, que ya lo dije una vez. No es malo, ¿vale? Es su manera de cogerlo de manera más relajada. Y como veis tiene aquí el biberón, el bip. Como veis tiene la triquita manchurreada, o sea que tiene blanco también en la tripa. Y tiene cuatro mitz. Tiene estos dos de aquí. Y los dos de los pies. Y tendría rodilleras. Y bueno, ya aparte de eso, también lo que tenía que cumplir el panda americano. Que es que tiene manchas irregulares en la cabeza. Y me voy a despedir ya porque me la están liando y me están haciendo también mucho daño. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo, que os hayan gustado las curiosidades. Y en el Instagram pondré un pequeño examen para ver si podéis o sabéis diferenciar qué tipo de burón es el que yo pongo en la imagen. Así que chicos, un besito muy fuerte. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.